Y ellos quienes son Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño melaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formito Mara Sur Uy, 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 uy Ay, yo no mi güerita Yo no sé qué hacer Ay Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra tierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cundia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cundia Y alegre del corazón, no me ganará mi vida El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés Pinotepa Nacional, pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte con paz Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte con paz Tropical San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Guautla Y el saludo a todas tus agencias municipales Rico, 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 rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concerto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga El sabor de la guitarrita ¡Gosa! ¡Gosa lo mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los desplazos de la semana Comienza con el domingo Los desplazos de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Tenando San José Independencia Santa María Tepozco San Jugué de Utepec Santa María Chuchotla Vamos gozando San Jugué de Utepec 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 Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y no te ves bonita porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música 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 Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Ey! 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 Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico, qué rico! ¡Cosito, hueva! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí Sí, caminando y me ando, sí, sí ¡Hey! ¡Huy! ¡Rico, qué rico! ¡Yeah! Ay porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando sí Y yo me ando, me ando Y yo me ando, me ando Rico ¡Ja! Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Y mi novia le dijo a mi suegra Con ese gordito mamá si me casó Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Eh, 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 eh Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jóganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jóganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Sáquenme a bailar a la afuera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jóganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Jóganse buzos y agarren su pareja Y Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la afuera Esa sí que está charla Sáquenme a bailar, hace novia Porque es el que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Jepa Sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Sáquenme a bailar Un panchero de los Tuxlas ¡Ey! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay, ay, 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 ay! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! ¡Ay! Y esto se va Para que no bailen allá en Temazcar Mi compadre, Clemente Es bueno pa' gozar El negrito, Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente Es bueno pa' gozar ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando suena el merengue ¡Ay, ay, ay, ay! María Teresa María Teresa baila ¡Ay, ay, 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 ay! Mi compadre, Clemente Es bueno pa' gozar Y esto va Y esto va allá para la Unión Americana Para que lo goce Eddie Candelario ¡Vaya viejo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! En la playa se bañaba Una niña angelical Alcariciaba las olas Su pintura es cultural Al entrar a la caseta A quitarse el bañador Su bañero le decía Con acento de candor Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo frío Si tú quieres que te tape Ven a mí, cariño mío Tápame, tápame, tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Una tarde de aguacero Con paraguas Con paraguas Con paraguas soledad Con paraguas soledad Y cariño mío Tápame, 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 tápame Tápame, tápame Que tengo ganas Si tú quieres que te tape La felicidad soñada Música 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 Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Qué poca vergüenza tienes Me buscas con insistencia Que poca en verdad no tienes Primero te vas con otro Ahora no sé a lo que vienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca Que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Oye, que poca eh Que poca, ahora me buscas, pero sabes, ya es tarde mi reina Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Perdiste hasta la vergüenza, te volviste descarada Por el que un día me dejaste, ya te mando a la fregada Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Y llegó el sabor Que poca, que poca, que poca, que poca vergüenza tienes Y llegó la cumbia Chiquilla cariñosa Me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Y llegó la cumbia Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Chiquilla cariñosa Me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me estás atarantado No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña Que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me suda las manos, me tiembla el corazón Me suda las manos, me llena de emoción Paso deoma, me tiembla el corazón, me tiembla el corazón Pasito para delante y pasito para atrás Y al ritmo y a sabor Del cabaleón Y moviendo la cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera Chicas del coro Por esa cosa extraña que me pasó contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta cuando pase lo que pasó contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón Me sudan las manos, me llena de emoción Y ahí se va Y ahí se va Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Miguel Martín El Güero Miguelito Un coco Un coco Un coco lino Muchachita ya salte del agua Porque por ahí anda cerca el cocodrilo Que persigue a la chica bonita Y en la tardecita se sale del río Y es un animal malévolo Y que hay que tenerle pánico Además de ser muy cínico Es más pícaro que un árbitro Pero me gusta el cocodrilo Aunque yo tengo un gusto con él Porque si un día yo lo atrapo Lo que yo haría con su piel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel Una bolsa pa' mi negra Y unas botas pa' Miguel ¡Qué botita! ¡Qué botita! Y ustedes van a bailar Van a gozar A la manera de la vesca ¡Dice! ¡Opa! ¡Ay no vamos! Oye mami Yo te traigo pa' que bailes Este ritmo Que se llama el chocolate Oye nena Tu cintura Bate, bate Con mi ritmo Que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Oye mami, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo partes Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo partes Y esto va para toda la república Para ti, la beca Oye mami, yo te traigo pa' que baile Y este ritmo que se llama el chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Vuelvete nena, bate el chocolate Vuelvete nena, bate el chocolate Vuelvete nena, bate el chocolate Dice Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate, chocolate Chocolate Tú lo mueves, tú lo bate Este es para bailar, para gozar ¿Pero con quién? Con la beca Y vamos a mandar saludos allá para los amigos Échale huilo, huile el Peralta Gózalo Ya para Alejandro, Peralta también Zumba, zumba Porque si no zumba, no es abeja Échale a Adrián Cadengo Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Tú lo jueves, tú lo mates ¡Eso! Que bárbaro Y seguimos con más ambientes Saludos para toda la gente Que nos acompaña esta noche Saludos para los amigos De Yajalón Chiapas Allá para Fausto Para los amigos De Candelaria Campeche Para el DJ Danny Allá para el ingeniero Eversaín Cortazar Para los amigos Del Facebook Saludos para ellos Y esto es algo Que tú ya conoces Y lo vas a bailar Como dice compadre La manera y estilo De la abeja de los teclados Dice 1, 2, 1, 2, 3 Venga Toquen un paseo Vayanato Y que salgan todos a bailar Toquen un paseo Vayanato Y que salgan todos a bailar Para que lo gocen En la fiesta los muchachos Y que los muchachos No se queden sin bailar Para que lo gocen En la fiesta los muchachos Y que los muchachos No se queden sin bailar Toquen un paseo Toquen un paseo Que no estoy tan fea Para quedarme sin bailar Toquen un paseo Toquen un paseo Que no estoy tan fea Pa' quedarme sin bailar Pa' que no pasea ballena 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 ¡Gracias! 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 ¡Súper Cosmos! Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste La florecita lloraba Tristemente se decía Tristemente se decía, tristemente se decía y así fue que lo regaba Fue una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste la florecita lloraba Tristemente se decía, tristemente se decía Tristemente se decía y así fue que lo regaba A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Porque en los campos ninguna flor se ve muy triste y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir El año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir Pronto vamos a morir, el año se va y se alarga El verano se aproxima, el verano se aproxima El verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua Adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Adiós eternos le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos en una flor ven muy gris y sin color Porque los campos en una flor ven muy gris y sin color Música 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 Y este es el original Maga Azul de Pinotepa Nacional Oaxaca señores Música 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 Allá en San Marcos No, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Nadie lo sabe, nadie lo supo, donde andará con su vejuco Música Música Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Se echa parro muy distinguido, su vaina lo ha hecho muy conocido Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan los tres paleños Resulta que ahora ya tiene dueño, por eso lo extrañan los tres paleños Así acabaron esas miradas, así a la gente desimulada Así acabaron esas miradas, así a la gente desimulada Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino Porque ella no está en el camino, porque nadie sabe su destino No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco No miran pa' arriba, no miran pa' abajo, porque ella no tiene un suagasaco Monca, ¿dónde estará? Monca, ¿dónde andará? Estará en Atlanta No, 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 señor En Carolina No, 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 no Allá en Nebraska No, no, señor En Colorado No, 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 no Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará con su bejuco? Nadie lo sabe, nadie lo supo, ¿dónde andará con su bejuco? Y esto para que la goce, los amigos de Estados Unidos y Norteamérica Y esto para que la goce, los amigos de Estados Unidos y Norteamérica A mi compadre José Salazar Y para todos, los de Acapulco Guerrero Y que la bailen al ritmo del original Y Pachangoso Grupo original Mar Azul Jesús Hernández ¡Voy, voy, 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 anda! ¡Voy, voy, 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 voy Y mira cómo goce, compadre Adrián Ruiz Y su bacordión ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, 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 voy! Y ahora sí, llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo ¡Vámonos! 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 Ay, quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita Que esta cumbia se baila Como un paquete vela Al sonar de la caña Como un paquete vela Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuarto calor Siento calor en mis venas, siento en mi cuerpo calores, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema al sonar los tambores Es la cumbia que quema al sonar los tambores La cumbia se baila prendiendo la vela, prendir en llamas Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendir en llamas Es la cumbia se baila prendiendo la vela, prendir en llamas Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendir en llamas ¡Fuera, mamá! ¡Fuera! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Fuera! 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 Ay, quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores, siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores, siento calor en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila prendiendo la vela, prendida en llamas Ay, la cumbia se baila prendiendo la vela, prendida en llamas ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formuto mar azul ¡Huy! 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 ¡Y ahora mi güerita! Ah, oh, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Ah, oh, yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra Mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Yo soy Pinotepa Nacionna Pinotepa Nacionna Pinotepa Nacionna Pueblo donde nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacionna ¿Donde se goza lo bueno? Donde se goza lo bueno? Donde se goza lo bueno? Puref Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Y pura saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice vamos a bailar El granito dice con este compás Mueva la cintura vamos a bailar Mueva la cintura con este compás Y venga el saludo Hasta la labunica La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico! 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 Y venga, el sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Y esto es para que suele San Andrés Hidalgo San Andrés Hidalgo Salagosa ¡Gózalo! ¡S-S-S-S-Jolé! Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Tengo una morena Que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Y pasearla Deleitarla Acariciarla En el parque nacional Y pasearla Deleitarla Acariciarla En el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Muertepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chupa rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chupa rosita Tando García y su ropo Tropical San Andrés Ay, riqui, tiqui, tiqui, tiqui Pa, tutupa, 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 tutupa Rico Yo tengo una novia que esta cachetona Yo tengo una novia que esta cachetona Y cuando yo me lo caí , es solo mejor que estaba moviendo los cachetes Yo tengo una novia que esta bien guarita Y cuando va a la playa , se pone su tangita Y cuando se ponen todo los cartetes se le pone coloorao COLORO COLORAO COLORO Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Revolotea la colita Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes Y los cachetes se le pone colorado 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 Colorado, colorado ay piqui piqui piquita tutupa 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 rico yo tengo una novia que esta cachetona y cuando yo me enoja ella solo me conta por bien los cachetes taca 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 yo tengo una novia que esta bien guarita y cuando va la playa se pone su taquita Y cuando va a la playa se pone su taquita Y cuando me casó en los cachetes se le pone colorado Colorado, 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 colorado Rebolotea la colita Rebolotea la colita Rebolotea la colita Y en los cachetes Y en los cachetes Y en los cachetes se le pone colorado Y en los cachetes se le pone colorado Y en los cachetes se le pone colorado Y en los cachetes se le pone colorado, colorado, colorado Producción es Pippo. Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso. Y nos vamos a San Pedro Dapeme, Tampuspana. Con el amigo Alberto Regalado, el amigo Beto Junior. Ahí para el amigo Jesús de la Rosa, Tampuspana. Gózalo, gózalo, gózalo. Que suele la hueva, que suele la hueva. Muevelo sabroso, muevelo sabroso, muevelo sabroso. Sa, 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 sa. Cadereo, 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 cadereo. Gózalo, que mueve, lo 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 que mueve. Oye. Yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona, yo tengo una novia que está cachetona y cuando yo me enojo ellas solo me contestamos viendo los cachetes, yo tengo una novia que está bien guarita, yo tengo una novia que está bien guarita y cuando va a la playa se pone en su tapita, Y cuando ponen todos los cachetes se les pone colorado, 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 colorado Le volotea la colita, le volotea la colita, le volotea la colita Y los cachetes, y los cachetes, y los cachetes se les pone colorado Bueno, bueno Vaya manera, vaya manera Muévelo zaparrita, muévelo zaparrita Ese cadereo, 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 cadereo Sa, 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 sa Suéltala, 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 suéltala Que se defienda, que se defienda Voy a ir mi cadereo Voy a ir mi cadereo Vamos bailando Oh no Sabroso Así Fue para ser Oye Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Que les va a gustar Mueva la cintura Con mucho compás Paso pa' delante Paso para atrás Mueva la cintura Con mucho compás Paso pa' delante Paso para atrás Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Paso pa' delante Va a bailar la cumbia Cumbia, cumbia Va a bailarla ya Ya, ya Con mucha alegría Gría, gría Que me echo con paz Paso pa' Cumbia, cumbia La Baila Carmela y también Tomás La Negra Celina baila con Tom Blas La Baila Carmela y también Tomás La Negra Celina baila con Tom Blas Y el Chico Raro no podía faltar A esa alegre fiesta para poder gozar Y el Chico Raro no podía faltar A esa alegre fiesta para poder gozar A bailar la cumbia y bailarla ya Con mucha alegría y mucho compás A bailar la cumbia y mucho compás ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Así, así! ¡Ahora! ¡Ahora! Y con saborcito ¡A pulpo! No se baña en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se baña en el balcón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa heridas Y tú te bañas en el malecón, seguramente pierdes la vida, caray Se baña en el malecón, porque en el agua hay un tiburón Echeverría comió jamón, con santa verde como tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray Se baña en el malecón, porque en el agua hay un tiburón No se baña en el malecón, porque en el agua hay un tiburón No se baña en el malecón, porque en el agua hay un tiburón Porque en el agua hay un tiburón Si usted padece del corazón, y por la noche le da fatiga No se me bañe en el malecón, porque usted puede perder la vida, caray No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un montiburón No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un montiburón Que no se bañe, porque en el agua Que no se bañe, porque en el agua ¡Ahora! ¡Ahora! No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un montiburón No se bañen en el malecón, no ponen el agua y la patiturón Y con saborcito azul ¡Esa! Su, 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 su Pulpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pulpo Se bañen en el malecón, ¿por qué? Porque en el agua hay un ticurón Se bañen en el malecón, porque en el agua hay un ticurón Caliterosa comió jamón, con queso blanco, tomó tequila Quiso bañarse en el malecón, y por poquito pierde la vida, caray No se bañen en el malecón, porque en el agua hay un ticurón No se bañen en el malecón, porque en el agua hay un ticurón Porque no se bañen ¿Cómo dice? Porque en el agua, que no se bañen Porque en el agua, no se bañen en el malecón Porque en el agua hay un ticurón No se bañen en el malecón, porque en el agua hay un ticurón Y este ticurón es de los ticurones rojos del Veracruz, señores ¡Jeje! Con saborcito a pulpo Con saborcito a pulpo Con saborcito a pulpo Con saborcito a pulpo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 6 10 11 12 12 13 14 15 15